¿Cuál es la situación de los trabajadores de frontera? Hoy estamos en un problema de trabajo, ahora nos han quitado todo el trabajo y los compañeros ahora se están manifestando en el playón para no salir a la ruta, en breve vamos a tener una reunión con todos los compañeros ¿Puntualmente qué es lo que están pidiendo? Estamos pidiendo trabajo ya que se nos cortó todo el trabajo radicalmente desde todos, nos ha erradicado el trabajo, entonces estamos pidiendo trabajo para casi 5.000 personas ¿En qué consiste este corte del trabajo? Para que el vecino común entienda Nos dejan pasar a nuestros patrones, todas las 5 están bien custodiadas por gendarmería están controlando, aquí están todos, nos dejan que los patrones lleguen Nosotros no estamos contra la gendarmería, no estamos pidiendo trabajo ni contra el gobierno Estamos pidiendo que nos dé el trabajo del gobierno, que nos dé una alternativa de trabajo ya que sabemos nosotros que es un trabajo ilegal Nosotros presentamos un proyecto de una zona franca, no lo han estudiado no sé si lo estudiarán, pero este va a tener un problema de esta frontera lo vamos a tener y no sé si se va a seguir agrandando ¿Usted reconoce que además también esto es una cuestión ilegal? Precisamente, sabemos que es ilegal, por eso mismo presentamos un proyecto de una zona franca para tratar de ser legal, o ir estudiando y creciendo de a poco, o ir haciendo las cosas de a poco y tratar de sacarlo de ser ilegal Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un ejemplo nada más Tantas cosas que antes eran ilegales, hasta por Dios, ahora es legal ¿Por qué no se puede hacer esto? Y estudiar que hay gente que realmente trabaja y vive y da de comer cada hijo, cada cabeza de familia, que son 5.000, dan el trabajo a cada uno En Mendoza hay muchos que además también por este paso han traficado sustancias Y bueno, eso yo no le puedo decir, como en cualquier trabajo de frontera siempre va a haber, como le puedo decir, infiltrado como en cualquier trabajo siempre va a haber la forma de ingresar y salir entrar a cualquier país, como tenga que ser su paso sería El corte de ayer fue bastante duro realmente El corte de ayer fue durísimo, pero no es porque querramos sino porque simplemente se dio el momento de hacer corte de ruta ¿Cómo va a continuar esto? Estamos ahora, vamos a ir a una reunión en el playón y ahí vamos a tratar de coordinar qué vamos a hacer, cómo se va a quedar porque tenemos por entendido que han llegado autoridades de Buenos Aires y a eso queremos ir ¿Estos 300 nuevos gendarmes que están en la ciudad, le genera algún tipo de molestia? A nosotros no, en ningún momento no genera nada simplemente nosotros no estamos contra la gendarmería si ellos nos revisan, nos controlan, está todo bien Mendoza, muchas gracias Un beso a usted